Libro de Juan, capítulo 3, verso 22, estaremos leyendo hasta el verso 30 Cuando lo tengan me da un amén Gloria a Jesús Dice la escritura Después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea Y estuvo allí con ellos y bautizaba Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim Porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados Porque Juan no había sido aún encarcelado Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación Y vinieron a Juan y le dijeron Rabí, mira aquel que estaba contigo al otro lado del Jordán De quien tú diste el testimonio, bautiza y todos vienen a él Respondió Juan y dijo No puede el hombre recibir nada Lévalo conmigo que dice Si no le fuere dado del cielo Vosotros mismos me sois testigos de que dije Yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él El que tiene la esposa es el esposo Mas el amigo del esposo que está a su lado Y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo Así pues, este mi gozo está cumplido Es necesario que él crezca Pero que yo diga conmigo mengüe Puede sentarse en esta preciosa y hermosa noche Una historia muy hermosa en la escritura De un hombre llamado Juan Jesús un día hablando de Juan Dice que no había nacido y que no nacería Del vientre de una mujer Un hombre que fuese semejante a Juan El bautista Un hombre que decide escuchar la voz de Dios Y decide ser la voz de Dios en la tierra Juan era un hombre que había sido enviado para preparar el camino Para preparar el camino de cuando Cristo viniese Los dos, Juan nace seis meses antes de Cristo Pero el mandato de Juan era Que Juan preparase el camino Mientras Cristo venía detrás de él Bautizando en el Espíritu Santo Y fuego de Dios Pero en una ocasión Hubo gente de Judea O judíos Que empezaron a dialogar Contra los discípulos de Juan Y no les gustaba Y no habían entendido el mensaje Que Juan estaba pregonando O que Juan estaba predicando Que era acerca de él preparar el camino De aquel Cristo que iba a venir ¿Cuántos aquí creen que estamos preparando el camino de su venida? Así como Juan preparaba ese camino Para que detrás de él viniese Cristo Libertando los cautivos Sanando a los enfermos Dando el Espíritu Santo A aquellos que quisieran recibirlo Juan era un representante Tanto así Que él bautizaba A todo aquel que recibía a Cristo En las aguas Porque Juan estaba seguro Que luego detrás venía Jesucristo Bautizando en el Espíritu Pero en una ocasión Dijeron los judíos Maestro o Rabí Rabí significa maestro Y le dice maestro Mira que del otro lado Hay un hombre del cual tú hablaste Que ese hombre está bautizando Más gente que tú ¿Alguien está aquí? Le dice ese hombre Todos corren Detrás de él Para ser bautizados Y tú estás perdiendo la fama Estás perdiendo tu nombre Y Juan se expresa a ellos Y le dice No hay gozo más consumido Un gozo más hermoso en mí En poder ver el cumplimiento De lo que yo un día Dejé plantado Todos corran Hacia los pies de Cristo Porque si hay algo Que hemos aprendido En la palabra de Dios Que todo lo que hacemos Y decimos Y actuamos en el Señor Es para la gloria del Señor ¿Cuántos están aquí? La iglesia de Cristo Fuimos llamados O constituidos Para que cada palabra Que hablemos O de nuestra boca Salga algo Salga algo de gloria Hacia el reino de Dios Todo lo que hablemos O decimos Sea para glorificar El nombre de Dios Y Juan había entendido esto Que todo lo que él hacía No era para él Obtener un cierto Un cierta fama O un cierto Reconocimiento del mundo Él hacía todo Para que todo el que él tocase Conociese a Cristo Ahora por eso Hoy quiero hablar Diga conmigo Es necesario que él crezca Y yo mengüe Cuando usted aprende A menguar Y hacer que el reino De Dios crezca Cuando usted aprende Que la gloria Toda es del Señor Y que solo somos instrumentos Que tenemos el privilegio No solo de tocar Y palpar Y sentir su gloria Sino de impartirla a otro ¿Alguien está aquí? Ahora nótese Nosotros la novia de Cristo Debemos de trabajar Para que su reino Crezca en esta tierra Es esencial Que podamos trabajar Sin detenernos En la obra del Señor Nos ha encomendado Y no perder el enfoque De toda la gloria Es de nuestro Señor Jesucristo Recordando que todo Lo que tenemos O lo que nos permite Hacer Viene de parte de él Y todo le corresponde A él En totalidad ¿Estamos aquí? Ahora nótese Algo que me llama La atención De esta palabra Es de un hombre Que desde que estaba En el vientre De su madre Había recibido Una palabra Que se llama Profecía ¿Cuántos aquí Han recibido Una profecía? Creo yo De que todos O si no la mayoría Hemos recibido Una palabra profética Impartida por Dios En nuestra vida Directamente al corazón Dios nos habla Nos activa En una palabra profética Juan desde el vientre Había recibido Una palabra profética Dios lo activa Cuando Juan nace Pero si hubo algo Que Juan nunca dejó De hacer Es cumplir El propósito de Dios Todo lo que Juan hacía Era simple Y sencillamente Para glorificar El reino de Dios ¿Cuántos aquí Están decididos A trabajar en su reino? Ahora mire esto Hay algo que pudimos Ver en la palabra Diga conmigo Trabajando para su reino Si nosotros Estamos aquí O un día Dios Nos señaló Nos marcó Y nos trajo A este lugar Es para que nosotros Trabajemos para Su reino ¿Alguien está aquí? Trabajar para el reino De nuestro Señor Jesús Es un gran compromiso Que tenemos Los hijos del Señor La iglesia primitiva Entendía eso Bastante claro Y yo creo que la iglesia De hoy lo tiene que entender Estamos aquí La iglesia primitiva Si hubo algo Que ellos entendieron Es que ellos Fueron llamados Para el servicio De Dios Que ellos fueron Llamados No solo para Retroalimentarse O solamente Para crecer ellos En personalidad O crecer ellos En conocimiento Sino para impartir Lo que habían crecido Entonces la iglesia Primitiva Había entendido Que todo lo que ellos Habían adquirido Por el Señor No era para que ellos Fuesen los más sabios De la tierra No era para que ellos Obtuviesen los aplausos Del público Era para que cada vez Que el público adorara Era para que fuese Dirigido al Señor Entonces mire esto Hoy Está muy claro Que nosotros Necesitamos Menguar Para que Cristo Crezca No solo en nosotros Sino para que crezca En otros El día Que usted y yo Menguamos El día Que cada acción Que hagamos Nosotros le damos La gloria a Él No solo crece usted Crece en todos Los que están Observándolo a usted Ahora nótese Primero de Timoteo Capítulo 5 Verso 17 Habrá sus Biblias En Primero de Timoteo Capítulo 5 Verso 17 Dice la Biblia Los ancianos Que gobiernen bien Sean tenidos Por dignos De doble honor Mayormente Los que trabajan Que En predicar Y en Señar Que dice Trabajan en que Predicar y enseñar Cuantos aquí Quieren trabajarle al Señor Mire esto Usted y yo Somos como Juan Que necesitamos Activar el trabajo Para la obra Del Señor Juan había entendido Que él no había nacido Simplemente Para comer miel Silvestre O para vestir Pelo de carnero Juan había entendido Que si Jehová Lo mandó al desierto A predicar Muchos Hoy no quieren Ir a lugares Donde no te van A aplaudir O donde no te van A dar un salario Lugares Lugares donde No te van A dar una palmada En la espalda Y decirte Buen trabajo Hay gente Que quiere De un solo Llegar al estrellato Tener 40 mil Personas en un estadio Hacer brillar Su vida Sus éxitos Pero no han entendido Que Juan Empezó En un desierto Alguien está aquí Juan empieza En un desierto Donde probablemente Para Juan Tendría que ser difícil Alimentarse De miel silvestre Y poder vestir Una sola ropa Que le permitía El Señor Pero él había entendido De que entre Cuando él menguaba Jesucristo Era reconocido Porque la gente No miraba a Juan Sino que miraba a Cristo Cuando Juan bautizaba La Biblia dice Que mientras Él bautizaba Él aclaraba una cosa Y le decía Detrás de mí viene uno Que yo no soy digno De desatar Ni siquiera La correa De su sandalia Detrás de mí Viene alguien Que va a venir Con poder Y gloria Detrás O sea Juan había entendido Que lo que él estaba haciendo Era preparando el escenario Para que cuando Cristo Ascendiese O descendiese La tierra La gente Ya tuviera una idea De que cuando Cristo Fuese manifestado La gente Ya pudiera conocer Que alguien Les había hablado Que había alguien De venir Para sanar Las enfermedades Para libertar Los cautivos ¿Sabe por qué Mucha gente Corría tras Cristo? Porque había un hombre Que representaba Ese reino En la tierra Alguien está aquí Hoy que dice Vamos a trabajar Para su obra Filipenses Capítulo 2 Verso 16 Vamos a leer Hasta el verso 18 Dice Ha sido de la palabra De vida Para que en el día De Cristo Yo pueda gloriarme De que no He corrido ¿Qué dice? Léalo conmigo ¿He corrido qué? Wow ¿Qué más dice? Gloriarme Que no he corrido En vano Ni en vano ¿Qué? Oh my God ¿Qué más dice? Y aunque sea Y aunque sea Derramado En libación Sobre el sacrificio Y servicio De vuestra fe Me gozo Y regocijo Con todos vosotros Mire esto Y así mismo Gozaos y regocijaos También vosotros Conmigo Pablo había entendido Que él había sido Llamado Para trabajar En la obra Del Señor Pablo había sido Entendido Que si había algo Dice Ha sido De la palabra De vida Para que en aquel Día de Cristo Yo pueda gloriarme De que no he corrido En vano ¿Cuántos aquí No desean correr En vano Esta carrera? ¿Cuántos aquí Quieren llevarse El premio? ¿Sabía usted Que Pablo dice Y él compara Este reino O nuestra vida Dice que lo compara Como aquellos Hombres atletas Que corren En el estadio Dice que ellos Corren y corren Y corren Y corren Y corren Pero uno Se lleva la corona ¿Alguien está aquí? Uno se lleva el trofeo Uno es gloriado A uno nomás Se le entrega El primer lugar Pero Pablo Dice y recalca Correo de la misma manera Porque vuestra corona Es incorruptible Y la corona No solo es para uno Son para todos Los que lleguen Al final Son para todos Los que hemos Trabajado En esta obra Que es de Cristo Jesús Ahora Nótese Pablo Dice porque No va a ser Que yo No me voy a decir En vano Corría esta carrera Propósito De cada creyente Es poder trabajar Arduamente En la obra Servir ante La presencia De Dios Si no servimos Si no servimos En un lugar Pero servimos En otro Hay gente Que tal vez No sea buena Para predicar O no sea buena Para profetizar O no sea buena Para hablar en lengua Pero hay gente Que es buena Para orar Para interceder Hay gente Hay gente Que es buena Para adorar Hay gente Que cuando levanta Su mano Al cielo Pareciera ser Que el cielo Empezó a tocar La tierra ¿Por qué? Porque todos Fuimos llamados Para el servicio De Dios Para trabajar En su viña Alguien está aquí hoy Que dice Yo voy a trabajar En la viña Del Señor Entonces Nótese Nosotros Fuimos llamados Creados Constituidos Por Dios Para trabajar En su reino Todos nosotros Primera Tesalonicense Capítulo 1 Verso 2 Siempre Pablo Hablando Y diciendo Primera Tesalonicense Capítulo 1 Verso 2 Al 5 Dice Damos siempre Gracia a Dios Por todos vosotros Haciendo memoria De vosotros En nuestras oraciones Acordándonos Sin cesar Delante de Dios Y Padre De nuestra obra De vuestra fe Del trabajo De vuestro amor Y de vuestra constancia En esperanza En nuestro Señor Jesucristo Porque conocemos Hermanos Amados de Dios Vuestra elección Pues Nuestro evangelio No llegó a vosotros En palabras solamente Sino también En poder En el Espíritu Santo Y en plena certidumbre Como bien sabéis Cuáles fuimos entre vosotros Por amor De vosotros La iglesia primitiva Había entendido Que ellos Habían sido constituidos Para el servicio De la obra del Señor Ellos habían entendido Que todo el propósito En ellos Encerrado Era trabajar En la viña Del Señor Los apóstoles Se esmeraban A que su trabajo No fuese en vano A que su trabajo Tuviese un fruto En la tierra Porque todo lo que Hacemos para Dios De Él es el reino Y Él se encarga En regar la planta Que usted siembra Él se encarga De darle el crecimiento Por eso dice Que el que da el crecimiento Es Dios Cuando la iglesia Trabaja arduamente Cuando la iglesia Entiende Que hay almas Que salvar Hay gente Que rescatar Que hay almas Que liberar Que hay que Regar la voz De que Cristo Viene pronto Cuando la iglesia Entiende De que fuimos Asignados Para una sola Asignación Y dice Id por todo el mundo Y prediquen Este evangelio Bauticen A todo aquel Que venga En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo de Dios Cuantos están aquí Esta noche Entonces recuérdese Todo Lo que tenemos O hacemos Lo recibimos De Dios Todo Por eso Juan había entendido Algo Que lo que Él tenía La unción Que él tenía El poder Que él derramaba No era para Él gloriarse En sí mismo Sino que Juan entiende Y dice Porque Me es mejor A mí Menguar Para que el Señor Crezca Juan tuvo que Decir estas palabras Pero no solo Decirlas Sino que Juan fue Una de las personas Que tuvo que Menguar Juan tuvo que Menguar De posiciones Juan pudo haberse Posicionado En lugares Altos Como así Pastor Juan A Juan Lo amaba El pueblo Si o no La Biblia Dice que El pueblo Amaba Juan Que el pueblo Seguía Juan Pero no solo El pueblo Sino que La Biblia Dice Que también Herodes Respetaba Juan Y lo amaba Alguien está Aquí Juan Por aquello Que había Ganado Entre el pueblo Y entre el gobierno Pudo haberse Tomado La ocasión De decir Tengo un mejor Lugar Que estar yo Aguantando Hambre Y comiendo Miel silvestre Y estarme Vistiendo De ropas No de gala A mi me saliera Mejor Tengo gracia Entre el rey Tengo gracia Entre el pueblo Como hoy en día Muchos hacen Muchos lo siguen Y ahora nos vamos Y hacemos esto Y hacemos lo otro Entonces Juan Empezó A decir Es mejor Que yo Mengüe Porque el único Rey Del cielo Y de la tierra Se llama Jesucristo Cuando usted Aprende A usted Menguar Cuando usted Aprende A entender Que todo Lo que usted Hace Todo lo que Usted Tiene Todo lo que El cielo Le permite A usted Manifestar En la tierra Viene del cielo Y por ende El cielo Se lo dio Y así como El cielo Se lo dio También el cielo Se lo puede Quitar Hay muchas Personas Ungidas En la tierra Pero en un Día Perdieron La unción Completa ¿Por qué? Porque ellos Pensaron Que lo que Cargaban Dentro de ellos Lo habían Producido Por su esfuerzo Por su empeño Porque ellos Pensaron Que todo lo que Ellos poseían En la unción Había sido Ganada Por los momentos Que estuvieron A solas Con Dios Mas no se Dieron cuenta Que la unción Cae sobre ti Y cuando la unción Cae sobre ti Así como cae También se puede Ir Alguien está Aquí esta noche La iglesia Debe de entender Que todo lo que Tenemos Y todo lo que Viene Todo lo que Recibimos Fue dado Por el cielo ¿Para qué? Para ser usado Para beneficio Del reino De los cielos Entonces Juan Capítulo 3 Versículo 26 Dice Y vinieron a Juan Y le dijeron Rabí Mira aquel que Estaba contigo Al otro lado De Jordán De quien tú Diste testimonio Bautiza Y todos Vienen a él Mira esto Respondió Juan Y dijo No puede el hombre Recibir nada Si no le fue Del lado ¿De qué? Del cielo No podemos Obtener O recibir Nada De parte De Dios La gracia Que Juan Tenía Juan Había entendido Que venía Del cielo Por eso Este mensaje Dedicado Tenemos que Menguar Para que Cristo Crezca Reconocer Que todo Lo que Hacemos Lo que Dios Nos permite Hacer O hablar De él Viene En totalidad De él Juan Juan Lo había Entendido Cuando le Reclaman Y le Dicen Juan Mira Se te va La gente Están Siguiendo A Jesús Todos Corren Tras él Y Juan Dice Pues si Era el Propósito Es ser El Propósito Que todos Corran Ante los Pies Del Señor Debemos De recordar Que el Señor Nos entrega La sabiduría Y la habilidad De poder Crecer En su Reino Para glorificar Al Señor De ese Reino En esta Tierra Que nunca Se le Olvida Amada Iglesia Que todo El propósito Se encierra En glorificar A Dios Todo el Propósito El plan Divino Se encierra En que usted Glorifique A Dios En la Tierra Su testimonio Vale mucho En esta Tierra Como usted Glorifique A Dios Como usted Representa A Dios Como usted Habla De él Así usted Lo representa Por eso Jesús en una Ocasión Dice El que se Avergüence De mí En la Tierra Yo me Avergonzaré De ellos En el Cielo Y dice Que le dirá A sus Ángeles Yo no Los conozco Yo me Avergüenzo De ellos Entonces Por qué Razón Porque cuando Usted Entiende Para qué Fue llamado Para qué Usted Viene al Reino De Dios Si entiende Que vino A trabajar Si entiende Que vino A no crecer Usted Si no hacer Crecer a Cristo En usted Cuando usted Le permite Que Cristo Crezca En usted Cuando usted Le permite Que la obra Por la cual Él empezó En nosotros Sea perfeccionada Es cuando Usted empieza A menguar Cuando la obra De Cristo En nosotros Se perfecciona No es cuando Yo lo hago Bien las cosas Es cuando La gracia De Él Está en mí Es cuando Su gracia Se extiende Se perfecciona En nosotros Estamos aquí Juan capítulo 5 Verso 30 Jesús mismo Da el ejemplo Y Jesús Nunca hizo nada Que el Padre No se lo dijese Que hiciese Estamos aquí Todo lo que Jesús tenía Venía del cielo Por eso Jesús nunca Se atrevió A dar un testimonio De sí mismo Sino que el testimonio Se lo daba A su Padre Dice la Escritura Juan capítulo 5 Verso 30 Hasta el 32 Dice No puedo yo Hacer nada ¿Por qué? Por mí mismo Según oigo Así juzgo Y mi juicio Es justo Porque No busco ¿Qué? Mi voluntad Sino la voluntad Del que ¿Qué? ¿Cuántos han sido Enviados por Jesús? Nótese Aquí está la clave Dice La voluntad Del que me envió La del Padre Si yo doy Testimonio Acerca de mí mismo ¿Qué dice? Mi testimonio ¿Qué? Wow ¿Y qué dice? Otro es el que Da testimonio Acerca de mí Y sé que el testimonio Que dan de mí ¿Qué es? ¿Sabes quién conoce Su verdadero testimonio? Son otros ¿Sabes quién conoce El verdadero testimonio Del representante De Cristo? Porque Nosotros como seres humanos O como hijos de Dios Tenemos un pequeñito problema Nosotros nunca Nos equivocamos El del problema Es otro Otro es el que Necesita cambiar Otro es el que Necesita adorar Otro es el que Necesita llorar Otro es el que Necesita portar bien Otro es el que Necesita hacer las cosas bien Todo lo hace mal Todo está mal No está bien Yo si fuera así Lo hiciera así Yo lo hiciera así Yo, yo, yo Porque nosotros Tendemos a siempre Gloriarnos de lo que Decimos o hacemos O lo que somos Pero dice la Biblia Que en realidad Cristo dijo Aunque Él fuese perfecto 100% Dios Él no se atrevió A testificar de sí mismo Sino que testificó Del Padre Y cada vez que hablaba Hablaba del Padre Porque dijo Si hay alguien Que va a dar un testimonio Verdadero de mí Es el Padre Por eso cuando Juan lo iba a bautizar Allí empezó a dar Testimonio el Padre de Él Los discípulos Estaban La gente estaba Alrededor De repente Todo se paraliza Y dice que una voz Del cielo se escucha Que dice Este es mi Hijo amado En el cual yo tengo Complacencia A Él oír Amada iglesia Si hay alguien Que da testimonio De su palabra De su mensaje Si hay alguien Que da testimonio De usted De su llamado Se llama el Señor Alguien está aquí Esta noche Por eso cuando Jesús Fue introducido a las aguas La gente se quedó viendo Y dijo Será que Juan Nos está mintiendo Será que Juan Se volvió loco Diciendo que no era Digno de desatar La sandalia De ese hombre común Pero de repente Ese hombre común Que muchos pensaron Que era un hijo De un carpintero Que muchos decían Que no es este El que nació En un pesebre Que no es este El que nació Entre animales Que no es este Despreciado Entre los hombres Y empezaron todos A juzgarlo Y a decir Que no es este Aquel El cual no tenía Donde nacer Y tuvo que nacer En medio de los animales Todos le cerraron Las puertas De su casa Nadie lo quiso recibir Pero de repente Se paralizó Toda la atmósfera Y del cielo Se escuchó la voz Que el diablo Y la gente Necesita escuchar De ti Donde papá decía Este es mi hijo amado En el cual Aunque ustedes No se complazcan Aunque ustedes No lo deseen Pero en él Yo tengo Complacencia Por eso Jesús decía Que todo lo que hablaba Todo lo que decía Todo lo que hacía Venía del Padre Porque si algo Entendía Cristo Que él había venido A la tierra No para vacacionar Sino para trabajar Por eso Jesús le dijo Hasta el día de hoy Mi padre y yo Trabajamos ¿Alguien está aquí? Los judíos tenían La costumbre Que no era mala Era una buena costumbre Pero nosotros El problema es Que lo bueno Lo convertimos en malo El problema era Que había una ley Que decía Que los sábados Todo Israel No podía trabajar Y hasta ahí está correcto Porque esa ley Se las entregó el Señor No podían trabajar El Shabbat Shabbat De este viernes En la noche Israel tenía que dejar Sus labores Y no trabajar Pero en una ocasión El pueblo se miraba En lo sencillo Y lo simple Aquellos Que ese día En algunas ocasiones Hacían actos Que bajo la ley No era permitido Pero en una ocasión Cuando vieron Que Cristo Un día sábado Sanó un enfermo La ley La ley no decía Que no sanaran Enfermos El sábado Pero ellos Se habían tanto Equivocado en la ley Que empezaron A decir Nadie va a poder Hacer nada Y en una ocasión Jesús sana A un hombre Y de repente Fue el sábado Y todo Israel Se compujo Y todo Israel Dijo ¿What? El sábado El sábado Está sanando Y le dijo Hasta hoy Mi padre y yo Trabajamos No se preocupe Entonces ellos Empezaron a ver Y Jesús Les dice estas palabras ¿Acaso alguno De vosotros Si se les cae Su asno En un hueco En un hoyo El sábado No lo sacarán Y volteé a ver Aquel que se le había Caído el sábado Ayer Porque nosotros Somos buenos Para justificarnos Para ponerle un pretexto Al Señor Eso es lo que hacía El pueblo de Israel Le decía Oh Señor Mira tu sanando Enfermo Jesús le dijo Al caso A alguno de vosotros Mira simpático No te acuerdas Que ayer tu sacaste Tu macho Del hoyo Porque ellos Se justificaban Pero detrás De las cortinas Ellos quebrantaban La ley ¿Alguien está aquí? Entonces fuimos creados ¿Para qué? Para nosotros Trabajar En la obra Del Señor No solo eso Sino reconocer Que todo lo que haga Todo lo que tiene Viene del cielo Si Jesús Lo entendió De esta manera Que todo lo que Él hacía No era por su cuenta Sino que todo lo que Hacía era porque El Padre Decía Que lo hiciera Entonces la iglesia De este siglo Debemos de entender Que tenemos un trabajo Un empeño ¿Cuántos aquí creen Que pronto volaremos Con el Señor? Amada iglesia Los tiempos No son buenos Los tiempos Son malos Y lastimosamente Los tiempos No serán mejores Serán más malos Los tiempos No serán Los mejores tiempos Para la tierra Tal vez a usted No le falte En la nevera Tal vez a usted No le falte El trabajo Tal vez a usted No le falte La salud Tal vez a usted No le falte La gracia ¿Sabe por qué? Porque es un hijo De Dios Y a los hijos Dios se encarga De ellos Porque hasta el mismo Dijo Pero no os preocupéis ¿Por qué no os preocupéis? Porque el se va a encargar De que usted No aguante hambre En los tiempos De se quedar en la tierra Porque el se va a encargar De que usted No perezca Cuando el mundo Este pereciendo Pero cuál es el trabajo De nosotros Meter al arca Todos aquellos Que necesitan Ser transformados Y cambiados Por el Señor Amada iglesia Adentramos en un proceso Desde hace mucho tiempo Atrás Pero este proceso No son más que señales ¿Para qué? Para decirnos Que la venida de Cristo Está pronto Está a la puerta La iglesia Debe de entender Que si nosotros Trabajamos De noche y de día Todo sol Para poder pregonar Esta palabra Esta palabra Llegará a los corazones Que necesitan Escuchar esta palabra Tal vez usted No se desanima O tal vez usted dice Yo voy a dejarlo todo Porque un día Yo le hablé a alguien Pero ese alguien Me rechazó Ese alguien Se burló de mí Ese alguien Se rió en mi cara Tal vez un día Yo iba con buenas intenciones Pero la gente No me quiso escuchar Eso le pasó a Jesús Eso le pasó a los apóstoles Eso le pasó a los profetas Mientras ellos profetizaban Un profeta Llamado Jeremia Un hombre de Dios En la tierra Dice que cuando Él profetizaba Amada iglesia Todo el pueblo Le daba la espalda El rey Le daba la espalda Cuando el profeta Empezaba a hablar Y sentía ese fuego En su vientre Dice la escritura Que todo le daba La espalda Y todo lo abandonaba Que me está diciendo A mí Que aunque el mundo No quiere escuchar El mensaje Se tiene que lanzar Porque la semilla Se tiene que sembrar Porque el que le da Crecimiento A la semilla Que usted siembra Es el Señor El dueño De este reino Cuando usted siembra La semilla Él se encarga De regar Esa semilla En la tierra Entonces Nótese Debemos de entender Que todo lo que Hacemos o tenemos Le pertenece a Dios Nada de lo que nosotros Ni esta ropa Nos pertenece Amada iglesia El día que nosotros Muramos O nos vayamos Con el Señor Ese día Ni los zapatos Nos van a echar En la tumba Ese día Ni el oro Que tenemos Ni el dinero No nos van a echar En la tumba Ni el carro Ni la casa Nada vamos a llevar Lastimosamente Ni los huesos No los llevamos No los llevamos Nada ¿Por qué? Porque debemos De entender Que hay una ley Divina Desnudo vine Y desnudo me voy Job lo entendió Desnudo salí Del vientre De mi madre Pero así también Me voy Porque nada De lo que tenemos O hacemos Es nuestro Sino que es de Dios Cuando Dios Nos lleve las alturas ¿Cuántos creen Que Dios Nos llevará las alturas? Madre iglesia Yo creo que aquí hay gente Que Dios Nos va a llevar A las alturas Pero el día Que Dios Te lleve las alturas Recuerda Que el dueño De la altura Es del Señor Y si tú te quieres Mantener en las alturas Siempre mientras Estés más arriba Reconoce que Jehová Es tu galardón Y que Él Es tu camino Número tres Jesús es el dueño Absoluto de la iglesia Y de sus hijos ¿Cuántos creen Que Jesús es el dueño De la iglesia? Jesús es el dueño De su vida Jesús es el dueño De la iglesia Él es el único dueño El que El que pagó un precio Caro por la iglesia No hay un solo hombre En la tierra Que sea dueño De la iglesia Alguien está aquí No hay nadie Que gobierne mejor La iglesia Que Cristo Nótese Mateo 20 Capítulo 1 Vamos a estar leyendo Hasta el verso 16 Libro de Mateo Capítulo 20 Verso 1 Hasta el 16 Dice Porque el reino De los cielos Es semejante A un hombre Padre de familia Que salió Por la mañana A contratar Obreros Para su viña Y habiendo convenido Con los obreros En un denario Al día Los envió A su viña Saliendo A cerca De la hora Tercera del día Vio a otros Que estaban En la plaza Desocupados Y les dijo Y también vosotros A mi viña Y os daré En lo que sea justo Dice ¿Qué dice? Y ellos fueron Salió otra vez Cerca de la hora Sexta y novena E hizo lo mismo Y saliendo Cerca de la hora Undécima Ayúd a otros Que estaban Desocupados Y le dijo ¿Por qué estáis aquí Todo el día Desocupado? Le dijo Porque nadie Nos ha contratado Él les dijo Y también vosotros A la viña Y recibiréis ¿Lo que qué? Lo que sea justo Cuando llegó la noche El señor de la viña Dijo a su mayordomo Llama a los obreros Y págales el jornal Comenzando desde los postreros Hasta los primeros Y al venir Los que habían ido Cerca de la hora undécima Recibieron cada uno Un denario Al venir también Los primeros Pensaron que habían De recibir más Pero también ellos Recibieron cada uno Un denario Y al recibirlo Murmuraban Contra el padre De familia Diciendo Estos postreros Han trabajado Una sola hora Y los has hecho Iguales a nosotros Que hemos soportado Lo largo Del calor del sol Él respondiendo Dijo a uno de ellos Amigo ¿Qué le dijo? No te hago agravio No conveniste Conmigo en un denario Toma lo que es tuyo ¿Y qué le dijo? Y vete Pero Quiero dar a estos Postreros Como a ti No me es lícito Hacer lo que quiero ¿Con qué? Con lo mío ¿O tienes tu envidia Porque yo soy qué? Bueno Así los primeros Serán postreros Y los postreros Primero Porque muchos Son llamados ¿Y qué? Y pocos Son los que Los escogidos ¿Por qué son pocos Los escogidos? ¿Será que Dios Es malo? ¿Que escoge pocos? No Claramente No se está relatando La historia Que Dios No está diciendo Que Él va a decir Tú sí, tú no Tú sí, tú no Me caes bien Me caes mal No me caes bien No me caes bien No Hubo un porqué El escritor Escribe en revelación Diciendo que muchos Son los llamados Y pocos los escogidos ¿Cuáles son los llamados? Todos ¿Alguien está aquí? ¿Cuáles son los escogidos? Los que se ponen De acuerdo con el Señor ¿Alguien está aquí? Dice la Biblia Que Él empezó a recoger gente Y eso está hablando Dice el reino de los cielos Es semejante Está hablando Acerca de Cristo Él llama a las multitudes Él llama al mundo Al arrepentimiento Él nos llamó A todos nosotros A que nos arrepintamos Vengamos a Él Pero ¿Qué es lo que sucede? Cuando no reconocemos Que el dueño de la iglesia Es Cristo Y queremos convertirnos En dueño De lo que le corresponde a Él Él te dice amigo ¿Será que nosotros No convidamos bien? ¿Por qué razón? Porque este reino Es un reino Que le pertenece Solamente a Cristo Y las decisiones Las toma Jesucristo Ellos quisieron decirle Bueno Señor Dueño de la viña Tú has sido injusto Porque a nosotros Hemos aguantado Todo el sol Y nos pagaste un denario Y ellos Que han trabajado Una sola hora Tú le diste Igual que nosotros Un denario El Señor le dijo Mira un denario Te estoy dando El salario de un día A ti Pero a mí Me da la gana De pagarle también El salario a él Aunque haya trabajado Una hora ¿Por qué razón? Porque ellos no murmuraron Por trabajar Porque ellos no murmuraron Para ir A esa viña Y trabajar Para ir Y poner su vida Al servicio Del dueño Del dueño De este reino ¿Cuántos creen Que el Señor Es el dueño De esta casa? Entonces nótese Lucas capítulo 19 Verso 30 Si porque hay gente Que se cree dueños De la iglesia Dueños De todo el mundo Hay personas Que se creen dueños De lo que tienen No oran No ayunan No buscan a Dios Pero como Tienen un don Se creen dueños Del don ¿Alguien está aquí? Entonces ¿Qué es lo que sucede? Hay gente Que opera en el don Porque se creen Dueños del don Y claro Como es un don Irrevocable Dios les permite Pero el problema es Que a la hora De pagar el salario Se nos puede pagar Como aquel Que solamente Reconoció a Dios En su corazón Imagínense usted El hombre que estaba En la cruz colgado Los dos Uno de este lado Y otro de este lado Jesús en medio De repente Uno de ellos Llega a la conclusión De reconocer La condición En la cual estaba Le faltaban Simplemente Un suspiro Para morir Lo único Que le faltaba Era suspirar Morir Y que lo entierren Todo lo había hecho Mal en la vida Era un ladrón Completo Su vida Era en una prisión Y su castigo Era la muerte Pero al final Mientras él mira a Jesús Él reconoce Que la condición Que él tiene Jesús se la puede cambiar Y dice Que le dice Este siendo un hombre justo Está pagando algo Que no debe Y nosotros Si debemos Lo que estamos pagando Y le dice Acuérdate de mí Reconoció la condición Que tenía Cuando estés Allá arriba Entonces Que es lo que sucede Por eso dice Que muchos son los llamados Poco los escogidos Porque muchos los llamados Porque no es Simplemente El otorgar Una condición Como lo explico Una condición De creyente Porque creyentes Tenía muchos El Señor El Señor Tenía Mucha gente Que creía en Él En sus milagros Creía en los prodigios En las señales Como hoy en día Mucha gente Afanada en las señales Prodigios Maravillas Gente que Que corre Donde hay prodigios Pero el día Que pasa un proceso Se va otra vez Para otro lugar Donde hay prodigios ¿Por qué? Porque no han sido Procesados en el Señor Gente que sigue Prodigios Sigue señales Jesús una ocasión Le dijo Vosotros me seguís Porque les doy de comer Pero el día Que Cristo estaba En la cruz Colgado Nadie lo conocía Alguien está aquí Mientras Él estaba En la cruz Todos le pasaban De largo Y decían ¿Quién es Él? Pues es Él Que te sanó Él es el que te libertó Él es el que te dio La vista Él es el que te dio El habla Entonces todos preguntaban A ver Que no es el Hijo de Dios El que decía Que era el Hijo de Dios Si pero cuando Jesús Le hacía el milagro Ahí no decía nada Cuando Cristo Los alimentaba Y miraban Que solamente Habían Tres panes Y dos peces Decían Wow Que maravilla Más elegante Dice la Biblia Que Él alimentó A tres mil Y a cuatro mil Personas Cinco mil personas Y cuatro mil Perdón Él alimentó A multitudes Pero mientras Alimentaba a la multitud Las multitudes Creían en Él Pero cuando Cristo Estaba en la cruz Las multitudes Dejaron de creer en Él Alguien está aquí Porque esto no es Él dice Los primeros serán Posterios ¿Por qué? Porque esto no es De ser un seguidor De Cristo Esto es de afirmar El propósito En nosotros Y determinarnos Que hay un Dios En el cielo Que un día Nos va a dar la paga De todo lo que hacemos En la tierra Todo lo que trabajamos En su vida Un día Él nos va a coronar Dice la escritura ¿Cuántos quieren ser coronados Por el Señor? Dice Lucas Capítulo 19 Verso 30 Lucas Capítulo 19 Verso 30 Dice Diciendo Id a la aldea De enfrente Y al entrar En ella Hallaréis Un pollino atado En el cual Ningún hombre Que dice Lo ha montado Jamás Desatarlo Y traerlo Y si alguien Os pregunta ¿Por qué no desatáis? Responderéis ¿Qué dice? Así Porque el Señor ¿Qué? Lo necesita Fueron los que habían Sido enviados Y hallaron Como les dijo Y cuando desataban El pollino Sus dueños Le dijeron ¿Por qué desatáis El pollino? Se enojó el dueño Y le dijo A ver, a ver Este es un ladrón Me están robando El pollino Que tanto lo he cuidado Por el amor a Dios Lo he ungido Tanto Para que los bichos No se le peguen Lo he Lo he cuidado Como nadie En la vida Y ahora Estaba viendo Que se lo estaban Soltando Se lo estaban Desatando Imagino el hombre Cuidando el pollino Y diciendo Algún día pollino Te monto O que tal Tenía su hija Decía Cuando te cases Te va a montar Mi hija Va a ir en este pollino Yo no sé Cuáles eran las ideas Que él tenía Yo no sé Cuál era La idea Que él podría tener De ese pollino Que estaba ya atado Que había cuidado Con todo Su empeño Pero dice Ellos dijeron Que le dijeron Porque el Señor Lo necesita Y lo trajeron A Jesús Y habiendo echado Su manto Sobre el pollino Subieron a Jesús Encima Y a su paso Tendían sus mantos Por el camino Cuanto creen Que este reino Es de Jesús Nada de lo que Tenemos es nuestro Mire Uno tanto Que prepara su vida Yo quiero hacer esto Yo quiero Yo a veces Sueño demasiado Pero al final De cuenta Le digo Señor Ya que se haga Tu voluntad De repente Dios te cambió El camino Y te llevó Por aquí Y todo el sueño Que tú tenías Se quedó En sueño Entonces este hombre Entiende De que el pollino Que él estaba apartando Que había cuidado Que había protegido De repente Llegó el dueño De la tierra Y le dijo Préstame tu pollino Porque este pollino Va a ser el vehículo Donde yo voy a recibir Las mayores adoraciones ¿Cuántos aquí Decían hacer ese vehículo? No, usted es el dueño De este reino Es el Señor A él le pertenece Todo lo que hacemos Nuestra adoración Nuestra alabanza Nuestro talento Nuestros dones Todo le pertenece A Dios Todo lo que nosotros Por muy insignificante Que sea o se mire ¿Sabía usted Que un pollino Era un burro? Un pollino Era un burro Eso era un pollino Un burro ¿A cuántos aquí Les gustan los burros? ¿Nadie compra un burro Para tenerlo? ¿Solamente los que tienen rancho? Ni modo que usted Compre un burro Y lo tenga de adorno En su casa Todos hacen chistes Con los burros Todos hablan de los burros Hasta burros Les decimos a los niños Pobres burros Imagínense Entonces Era insignificante Para el ojo del hombre Un pollino Un burro Pero Pablo Pero Pablo entiende Y dice Que lo vil Del mundo Lo menospreciado Escogió Dios Para avergonzar Lo sabio Y lo fuerte De este mundo ¿Por qué razón? Porque el dueño De este reino El dueño De tu vida El dueño De tu corazón El dueño De tus decisiones El día que el decide Usarte para su gloria Tú no puedes Tener un valor En la tierra Pero el se encarga De darte el valor Cuando vaya encima De ti Cuando el se suba Ante ti Cuando el empiece A usarte Y glorificar su nombre En la tierra No necesitas Un valor humano Lo que necesitas Es estar listo Y preparado Para que toda la gloria Y toda la honra Sean dedicadas Y dadas Al Dios De esta tierra Y al Dios Del cielo ¿Cuántos dicen amén? Termino con esto ¿Cómo puedo hacer Para poner en alto El nombre de Cristo? ¿Cuántos aquí quisieran Poner en alto El nombre de Cristo? Miren esto Esfuérzate Si tú no te esfuerzas Si no esfuerzas Tu vida Por eso Pablo decía Porque en mi piel Llevo las marcas De Cristo Porque se han reflejado En mi piel Las marcas De Jesús ¿Qué es lo que Pablo decía? Pablo no se había tatuado Las marcas Pablo tenía Marcas reales Azotes Golpes Pablo tenía Marcas extravagantes En su cuerpo No de balde Dios llama a un Lucas Que es un doctor De repente Dice la Biblia Que Pablo Lo apedrearon tanto Que lo dejaron muerto ¿Sabes cómo apedreaban La gente? La apedreaban Y hacían un simborro De piedras Por encima de la gente Así Dejaban a la gente apedrada Dejaban un simborro La gente abajo de las piedras Y Pablo quedó así Lo tiran a un barranco Como muerto Pero dice la escritura Que cuando los discípulos Llegaron Los apóstoles Vieron que Pablo Todavía respiraba Los llevaron Y ahí se encargó Mi amigazo Lucas De sanarles las heridas ¿Alguien está aquí? Por eso Dios todo lo tiene preparado Y dice la escritura Que él decía Yo llevo las marcas De Cristo En mí Todo lo que pasa En la vida Todo lo que se levanta En contra tuya Todo lo que intenta Detenerte No es más Para sacar de ti La fuerza que hay Todo lo que a ti Te estorba Todo lo que Se intenta levantar Para obstaculizar Tu vida Tu llamado Todo lo que Dios Ha puesto El desánimo Cuando venga Aquello duro En tu vida Que no puedas más Que no sientes más Dios te dice Solamente fuérzate ¿Por qué? Porque cuando tú Te fuerzas Tú empiezas a provocar Que el cielo Se mueva contigo Y que las tinieblas Tengan que permitirte Que camines libremente En los lugares Que ella no quiere Que te muevas Alguien está aquí Esta noche ¿Sabes cómo? Usted puede poner en alto El nombre de Cristo Cuando el diablo Está haciendo fiesta Porque tú caíste Cuando el diablo Está haciendo fiesta Porque te desconectaste De Dios Cuando el diablo Está haciendo fiesta Porque te está viendo En una condición En la cual tú No te esperabas ver Cuando el diablo Te está mirando Y está celebrando Que tu matrimonio No está bien Cuando tú esperas Que tu matrimonio Vaya bien Cuando el diablo Está celebrando Que tu vida espiritual No vaya bien Cuando tú te forzaste Por obtener un crecimiento Espiritual Vamos Dile a tu vecino Pero no te detengas Esfuérzate Porque para manifestar El reino de Dios Este valiente La Biblia dice Que desde Juan Dice que El reino de los cielos Sufre violencia ¿Por qué? Porque solo los violentos Arrebatan El reino de los cielos Cuando usted Arrebata el reino Es porque se forzó Mire esto Primeras crónicas Capítulo 19 Verso 12 Dice Primeras crónicas Capítulo 19 Verso 12 Leemos hasta el 14 Y dijo Si los sirios Fueren más fuertes Que yo Tú me ayudarás Y si los jamonistas Fueren más fuertes Que tú Yo te ayudaré Esfuérzate Y esforcémonos Por nuestro pueblo Y por las ciudades De nuestro Dios Y haga Jehová Lo que bien le parezca Entonces se acercó Joab Y el pueblo Que tenía consigo Para pelear Contra los sirios Más ellos ¿Qué pasó? Huyeron delante ¿De qué? De él ¿Quiénes pelearon? Ahí no metieron Mano el pueblo Quien peleó Fue el Señor Si usted se da cuenta Dice la Biblia Que dice Entonces se acercó Joab Y el pueblo Que tenía consigo Para pelear Contra los sirios ¿Pero qué pasó? Más ellos huyeron Delante de él ¿Por qué huyeron? Porque la mayor estrategia De pelea de Jehová Es el miedo Los sirios Tuvieron miedo Porque escucharon Un ejército Grande Que venía Ante ellos ¿Cuál ejército? Sino que Cada vez que usted Se fuerza Cada vez que usted En medio de cualquier Tormenta En medio de cualquier Debilidad En medio de cualquier Persecución En medio de cualquier Situación Que se levanta Si usted se fuerza Verá Dios Obrando en medio De usted Y será un motivo Y un medio Para representar A Dios En la tierra Nótese ¿Qué más tenemos? Diga conmigo Pon manos a la obra Nunca se espere Que Dios le profetice Por 20 profetas Lo que Dios ya le Profetizó por uno ¿Alguien está aquí? Nunca espere Que el pájaro Que el perro Que la burra Que este Que lo otro Señor si es de ti Que me hable la piedra Esa fue la fe De Gedeón Así fue la fe De Gedeón Pero no espere Eso No espere Señor si es tuyo Truéname el cielo Y el cielo Está blanco Y no le truena nada Si porque hay gente Que Señor Que se mueve ese vaso Si es de ti Suéname ese sartén Entonces hay gente Que desconfía Del llamado Que Dios les hizo De la habilidad Cuando la Biblia dice Que todos fuimos llamados Pero pocos Los he cogido ¿Por qué? Porque el problema Es cuando tú No coincides O no convidas Con el dueño De este reino Por eso Dile a tu vecino Pon manos a la obra Que yo no soy talentoso Para esto Que yo no sé esto Yo no sé ni leer Yo no sé ni escribir Yo he conocido gente Que no sabe escribir Ni leer Pero si saben Escuchar la voz de Dios Yo he conocido gente Que no sabe leer No sabe escribir No sabe temática No sabe teología No sabe nada Lo único que saben Como no saben nada Es obedecer Y escuchar la voz de Dios Entonces Nótese Libro de Edras Capítulo 10 Verso 4 Edras se encuentra En una situación Los muros en el piso El templo en el piso El pueblo llorando Todos estaban en el piso Pero de repente Tenía que haber alguien Que pusiese manos A la obra Tenía que haber un valiente Que se esforzara Y empezara a poner El primer ladrillo Empezara a pegar El primer piochazo Había alguien Que empezara A poder en el pueblo Un espíritu De fe y de valentía Porque hay gente Que tal vez No es buena para predicar Pero es buena para animar Para levantar Para reanimar Vamos Siga adelante Vamos No te detengas Porque todos Fuimos constituidos Para algo En el reino de Dios Por eso dice Edras Capítulo 10 Verso 4 Al 5 Dice Levántate Porque esta es que Tu obligación Cuantos aquí creen Que esta es una obligación Si Estamos obligados A servirle a Dios Que dice Y nosotros estaremos contigo Esfuérzate Y que Y pon manos a la obra Entonces se levantó Edras Y juramentó A los príncipes De los sacerdotes Y de los levitas Y todo Israel Que harían Que harían conforme a esto Y ellos juraron Mire esto Se encontraban En una posición De desánimo Se encontraban En una posición De que Todo lo que un día Estuvo arriba Hoy estaba abajo Pero que es lo que Tenía que hacer el pueblo Levantarse Y poner manos A la obra Las almas No se salvan Por si mismas Se salvan Porque siembra La semilla en ellos El que está atado No se libera Por si mismo Sino que se libera Porque usted Tiene la autoridad Y el poder De Dios Para liberarlo Hay gente Que necesita De usted El mundo Hoy más que nunca Necesita De los hijos De Dios Que se expresen Con el corazón De Dios Y que ponga Manos A la obra De Dios Ponga Jesús Como principal Piedra Del ángulo Del ángulo Cuantos aquí Quieren representar Al Señor Poner en alto Al Señor Ponga Jesús En alto Cuantos aquí Desean eso Ponga Cristo Como piedra Del ángulo El día El día que usted Quite la mirada De Cristo El día Que usted Se le olvide Que Cristo Es la piedra Y es la piedra Angular Angular Y Cristo Es el principal El día que usted Lo olvide Usted Decae del todo El día Que usted Olvide De que usted Primeramente Tiene que poner Los ojos En Cristo Tiene que poner Su mirada En él Puesto los ojos En el autor Y consumador De vuestra fe ¿Por qué razón? Porque si usted Quiere representar A Cristo Usted tiene que Ponerlo a él Como piedra Angular De su vida Si él es La piedra Angular De su vida Olvídese Que el diablo Lo va a poder Detener Dice Primera de Pedro Capítulo 2 Verso 4 Hasta el verso 6 Primera de Pedro Capítulo 2 Verso 4 Al 6 Dice Acercados A él Piedra viva Desechada Ciertamente ¿Por quiénes? Por los hombres ¿Cuál fue el problema Del pueblo De Israel Cuando Cristo vino? No de todos Porque hay gente Que dice Es que los judíos No creyeron No ¿Cómo que no? Hubieron judíos Que si creyeron Pedro no era No era salvadoreño Era judío Pedro creyó En Cristo ¿Estamos aquí? Pablo ¿De dónde era? De repente Pablo Tenía dos nacionalidades Era romano Y era judío Pablo Tenía sangre Judía Pero creyó En el Señor Entonces no podemos decir Ningún judío Creyó No Hubieron muchos Judíos Juntes a su polluelo ¿Por qué? Porque la gallina No es un pollo Afuera Todos entran Entonces pero no Todos entraron Entonces nótese Por eso dice Acercados a él Piedra viva Desechada ciertamente Por los hombres Más para Dios Escogida ¿Y qué? Y preciosa Vosotros también Como piedras vivas ¿Qué dice? Vosotros también ¿Cómo qué? Como piedras vivas Ser edificados Como casa espiritual Y sacerdocio santo Para ofrecer Sacrificios espirituales Aceptables a Dios Por medio De Jesucristo Por lo cual también Contiene las escrituras Aquí pongo en Sion La piedra principal Del ángulo Escogida preciosa Y el que creyera en él No será qué? ¿En que creyera en quién? En él El que cree en Jesús Como piedra angular Dice la Biblia Que a Pedro le dijo Pedro Sobre esta roca Pondré qué? Mi iglesia Pedro no se llamaba Pedro Se llamaba Simón Y le dijo Ya no te llamarás Simón Hoy te llamarás Pedro Porque sobre esta roca Yo fundo mi iglesia Y Pedro significa roca Entonces nótese Que es lo que le estaba diciendo Si tú pones tu mirada En la piedra angular Que es Cristo Tú te conviertes En una roca en la tierra Y aunque el diablo Quiera hacer contigo Lo que él quiera Hay algo que está sobre ti Que te hace fuerte Duro Que te hace representar El reino de Dios Por eso dice Ningún infierno Prevalecerá contra ti ¿Por qué? Porque Pedro Tenía que poner su mirada En el Señor Termino con esto Recuerda que toda la gloria Es de él Es lo que hablábamos Hace un momento Dice segunda de Pedro Capítulo 3 Verso 17 al 18 Así que a vosotros Oh amados Sabiendo de antemano Guardaos No se acarrastrados Por el error De los iniquos Caigad de vuestra ¿Qué? Firmeza Antes bien Crecer en la gracia Y el conocimiento De nuestro Señor Y Salvador Jesucristo A él sea gloria Ahora Y hasta el día De la eternidad Amén Póngase sobre sus pies ¿Sabe cuál es el problema? Y yo a veces digo Bien hace Dios De llevarse a los hombres De Dios Que llegan a un nivel Donde Es un nivel espiritual Bastante alto ¿Por qué razón? Porque los hombres Empiezan a Adorar a esta persona Empiezan a verlo Como un Dios En la tierra Este Y lo que sucede es Que llega al punto De que la gente Pierde la confianza En Cristo Y la pone en el hombre Entonces A veces yo digo Bueno Por algo Dios Se lo lleva Por algo Dios se lo lleva Imagínese un hombre Llamado Maimon Rowe Que escribe un montón De libros Y este hombre Hablaba y predicaba Del puro reino de Dios Puro reino de Dios Pero hubiera un momento Que sus mensajes Eran tan extravagantes Espiritualmente Entendibles Y de una manera Poderosa Como el hombre Hacía su conferencia Que la gente Empezó a verlo a él Como alguien Demasiadamente grande Como una persona Almirable al 100% Y creo que la gente Se acostumbró A escuchar La voz de Maimon Rowe Y no la voz De Cristo El hombre Cantaba unos cánticos De liberación Mientras él ministraba Y era extraordinaria La emoción Que se movía Las enseñanzas De él Los gobiernos Él era un sucesor De los gobiernos En Latinoamérica Un hombre Que escribió Muchos libros Y la gente Leía Gente que no conocía A Cristo Gente que conocía A Cristo Pero el hombre Lo empezaron a ver Como una gran figura Y el hombre No murió de viejo El Señor Tuvo que llevárselo Porque toda la gloria Le pertenece a Dios Toda Toda la gloria Le pertenece a él Y si hay algo Si hay algo Que arruine Y descompone A los mejores Hombres de Dios Es la fama ¿Alguien está aquí? La fama puede ser Para bien O puede ser Para mal Tú nunca vas a dejar De ser famoso Pero el punto Es cuando la fama Te llega al corazón Y tú dices Ese soy yo Ese soy yo Esto lo hice Lo provoque yo Por eso recuerde Amada iglesia Que toda la gloria Le pertenece a Dios ¿Cuántos aquí Quieren representar Al Señor? Mire En la historia Personas Que Dios las usó Para sanar Un enfermo Les pasa Las de Saúl Saúl Un día Iba caminando Y de repente Se encuentra Con una compañía De profetas De hijos De profetas Y estos hijos De profetas Tenían el don Profético Entonces Todos los que hablaban Lo hablaban Proféticamente Y dice que Saúl Le dejaron un dicho Y dice Saúl entre los profetas ¿Por qué? Porque Saúl Cuando se paró El altar Donde estaba Profeta Saúl empezó A profetizar Y empezó A profetizar Y decía La gente Que no es Este Saúl Entre los profetas Entonces de ahí Salió un refrán Saúl entre los profetas Y Saúl Profetizaba Ministraba Ese momento Pero a Saúl Le arruinó La cabeza Ese momento Porque cuando Saúl Profetizó Entre los profetas La Biblia La Biblia Dice Mire esto Que Saúl Después no solo Quiso profetizar Sino que Quiso hacer El sacrificio También Alguien está Aquí Entonces Saúl Empezó A decir Bueno Profeticé Se escuchó Lindo Se escuchó Bonito Ahora Ejercemos El ministerio De los sacrificios También Y algo Que no le Correspondía A él Entonces Hay muchas Personas Que Dios Le empieza A usar Y lo primero Que hacen Es tocar Una puerta Y empiezan A decir Dios Me empezó A usar Como evangelista Y empiezan A llamarte Invíteme Invíteme Y no Te descuelgan ¿Por qué? Porque se promocionan En sí mismo ¿Por qué? Porque como Vieron un fluir En ese momento Creyeron De que Ellos lo provocaron Y lo primero Que Dios Quiere hacer En uno En la vida De uno Es que nosotros Aprendamos Que hasta La mínima Cosa Que hagamos Para él Siempre Le demos La gloria Al que Gloria Se merece Por eso La Biblia Dice Que antes De la caída Llega Un problema Al tibet De espíritu Y la tibet De espíritu Es el problema Número uno Del ser humano El ser humano Por ende Tenemos ese Defecto Que lo único Que nos puede Quitar ese Defecto Es el señor La tibet De espíritu Todo el ser humano Lastimosamente Viene con esa raíz Porque satanás Se altivó Ante Dios Y la primera Reacción Que hace La altivez Es revelarte A la autoridad Divina Que es Dios Lo primer Lo primer Resultado Que hace La altivez Es revelarte Ante Dios Como nos Revelamos Ante Dios Saúl Lo hizo Saúl Dizo No me importa Lo que Dios Dijo Ahora vamos A hacer Lo que yo Digo Porque soy El rey Como le dijo A Samuel Cuando Samuel Llega Y le dice Jehová Te ha desechado Por cuanto Tú lo desechaste El primero Y la Biblia Dice Que Saúl Se preocupaba Más por su Corona Que por pedirle Perdón a Dios Y darle la gloria A Dios Porque le dijo Se hació De él Y rompió Su vestido Y le dijo Permíteme Que yo no quede Mal delante Del pueblo Yo soy El rey De Israel Vamos a la hora Del sacrificio Y acompáñame Para que el pueblo Yo no quede Mal delante De él Alguien está aquí Saúl Se preocupó Más Por su Corona Que por lo que Dios iba a hacer En la vida De él A sus dos Años De reinado Saúl Fue desechado Pero él Duró 38 años Más En el reinado En 38 Años Saúl Pudo haber Arrepentido De todo Corazón Pero hubo Algo Que no Se lo Permitió Altivez Tanto Así Que cuando Jehová No le No le Hablaba Dice La escritura Que Saúl Se desesperó Tanto En una guerra Y va Y va A pelear Contra Los Filisteos Y dice Que Saúl Dijo Si Jehová No me Habla Nos Vamos Para donde Una Divina Saúl Se fue O de Una mujer Que tenía Espíritu Adivinación Y la Biblia Dice Que Saúl Se Disfraza Saúl Se Disfraza Para que No lo Reconozca Porque Aún Los Demonios Le Tiemblan A Cristo Y Sabías Que si Saúl Lo Consultaba Ella Podía Ser Castigada Por El Señor Por Eso Ella Lo Confronta Tú Eres El Rey Saúl Y Él Le Dice Solamente Hazme Aparecer El Espíritu De Samuel Porque Quiero Consultar Porque Jehová No Me Ha Hablado Ni Por Purín Ni Por Profeta La Biblia Dice Que Jehová Al Altivo Lo Mira De Lejos Pero A Lo Humilde Lo Mira De Cerca Y Dice La Biblia Que Esta Mujer Como Pudo Dice Que Hizo De Samuel Pero El Espíritu De Samuel No Podía Aparecerse Porque Dios No Es Espiritista La Biblia Se Tiene Que Entender En Su Original No Fue Samuel Fue Un Espíritu Samuel No Podía Venir Del Seno De Abraham No Podía Moverse Pero Saúl En Su Altivez Creyó Que Jehová Le Iba Hablar Como Podemos Obligar A Jehová Hablar Cómo Podemos Nosotros Obligar A Dios Mientras Él Quiere Meternos En Un Proceso Y Obligarlo A Que Nos Hablen El Proceso Saúl Intentó Eso Dijo Nos Vamos De Un Divina Si El Poder De Dios No Suficiente Nos Vamos De Un Divina Que Me Aparezca El Profeta Para Que Me Hable Se No El Profeta Ese Era Un Espíritu Que Se Apareció Que Nos Dice La Escritura Mad Iglesia Todos Nosotros Estamos Aquí Para Trabajar En La Obra Del Señor Pero Hay Cosas Que Han Detenido A Millares De Personas En El Mundo Que No Van Alcanzar A Llegar Al Último Minuto Por Dos Causas Uno Por Llevarse La Gloria A Ellos Y La Otra Por Gente Que No Puso Manos A La Obra Que No Trabajó La Biblia Dice La Parábola De Los Talentos Que Dios Entrega A Unos Cinco Talentos A Otro Dos Y A Otro Le Entrega Un Talento Pero Ninguno Le Dejó De Entregar Todos Tenían Un Talento Y La Biblia Dice Que El Dueño Llegó Por Sus Talentos Y Dice Que El Que Le Entregó Cinco Talentos Le Dijo Señor Tú Me Entregaste Cinco Talentos Yo Te Entregó Cinco Más Son Diez Al Que Le Entregó Dos Talentos Dice La Biblia Que Le Digo Señor Aquí Están Tus Dos Talentos Y Dos Talentos Más Que Yo Gané Son Cuatro Pero Dice Que Al Que Le Entregó Un Talento Dice Que Le Dijo Señor Yo Sé Que Tú Pides Lo Que No Siembras Recoge Aquí Está Tu Talento Y Dice Que El Señor Mandó Y Dijo Quitarle El Talento Al Que Tiene Uno Y Dérselo Al Que Tiene Diez Y De Ahí Es Donde Nace El Verso Que Dice Que Al Que Tiene Se Le Se Le Dado Más Entonces De Uno De Otra Forma Dios Nos Puso La Habilidad En Lo Que Nos Servimos A Dios El Descobrirlo Es Cuando Usted Pone A Trabajar Lo Que Dios Le Entregó Tal Vez El Dijo Yo No Se Cómo Trabajar Este Talento Pero Porque Jesús Le Dijo Si Lo Hubiera Puesto Al Banco Hubiese Ganado Intereses Y Tú Me Hubieras Dado Los Intereses El Tiempo Que Yo No Tuve Hay Veces Que Usted No Necesita Ser Talentoso Ser La Mejor Persona Ser Ser La Persona Que Tenga El Llamado Más Grande O Competir Con Otros Que Tenga Un Llamado Porque Hay Quienes Que Tienen Un Llamado Extravagante Hay Que Admirarlos Y Respetarlos Pero Tal vez Con El Llamado Que Tengamos Nosotros Pequeños Con Eso Nos Basta Para A Dios Y Para El Día Que Él Pida El Talento Nosotros Podamos Decir Aquí Está Lo Que Tú Nos Diste Y Aquí Está Lo Que Nosotros Ganamos Para Tu Reino Por Eso La Biblia Dice Que Hay Siete Coronas En El Cielo No Solo Está La Corona De Vida No Solo Está Esa Corona Hay Siete Coronas Que Le Espera A La Iglesia Representando Aquel Galardón Que Dios Entregar A Aquellos Que Trabajaron Para Su Obra Cuantos Aquí Que Pongamos Manos A La Obra Que Empecemos A Regar La Voz De Cristo Que Empecemos A Desenfocarnos De Nuestras Situaciones Nuestros Problemas Que Empecemos A Desenfocarnos De Aquellas Cosas Que Tal Vez A Mi Me Estorban Para Caminar Y Que Pongamos Simplemente Manos A La Obra Mientras Edra Construía Mientras Nehemiah Construía Mientras Solo Babel Estaba Mientras Josué Llegaba Como Sacerdote Aunque Todos Venían De Una Condición Crítica No Solo Espiritual Financiera Sin Fuerzas Sin Esperanza Sin Dios Porque Ellos Pensaban Que Dios Los Había Abandonado Y El Que Estuvo La Visión Pues Esdras Y Dice Que Hayo Gracia Ante Rey Y Esdras Corre Y Le Dice Al Pueblo Jehová Se Me Ha Mostrado Hay Gente Que Necesita Escucharte Que Tú Le Digas Que Dios Te Ha Dado Una Dirección Para Direccionar Y Que Dios Te Ha Mostrado El Camino Para Caminar Sobre El Padre Damos Gracias Señor En Esta Noche Señor Bendecimos Y Honramos Su Santo Y Bendito Nombre Padre Amado Señor Esta Noche Queremos Darles Gracias Padre Por Lo Bueno Que Usted Ha Sido Y Lo Único Que Nuestro Corazón Anhela Señor Es Poder Menguar Para Que Su Nombre Crezca Para Que Usted Sea Glorificado Señor En Esta Tierra Para Que Usted Sea Dios Mío Puesto En Alto En Esta Tierra Aún Con Los Talentos Más Pequeños En Nuestra Vida Aún Señor Aunque Lo Que Hagamos Sea Mínimo Pequeño Para Ti Pero Señor El Propósito Es Que Su Nombre Sea Glorificado Que Su Nombre Sea Exaltado Señor Y Que Usted Sea El Que Se Lleve Toda La Honra Y Toda La Gloria De Todo Lo Que Hagamos Y Todo Lo Que Alcancemos En Esta Tierra Mire Señor Allá Fuera Hay Multitudes Que Necesitan Escuchar A Una Iglesia Que Tiene La Solución Y La Respuesta En Su Mano Que Necesita Escuchar A Una Iglesia Que Ha Conocido El Amor Y El Cariño Del Señor El Calor De Ese Reino Maravilloso Señor Allá Fuera Hay Un Pueblo Que Necesita Que Una Iglesia Ponga Manos A La Obra Que Podamos Señor Entender Que Desde El Primer Siglo El Único Propósito Fue Trabajar En Tu Viña Que El Dueño De Esta Viña Señor Se Ha Ido Al Cielo A Preparar No Morada Pero Que Un Día Regresará Por La Viña Que El Dejó En La Tierra Señor Denos La Fuerza La Habilidad Denos El Poder El Potencial Para Poder Dios Mío Llevar Esta Viña Hacia El Propósito Yo Quiero Que Usted Hoy Hable Con El Señor Esta Noche Ahí Donde Está Todos Tenemos Un Llamado Pero El Llamado Principal Es Predicar El Evangelio Dice Id Y Prediquen Hagan Disípulos Creen Disípulos Y Bautícelos En El Nombre Del Padre Todos Necesitamos Predicar Necesitamos Hablar De Él Y Yo Quiero Que Ahí Donde Está Usted Pueda Decirle Señor Lo Único Que Yo Quiero Es Que Tu Nombre Se Ha Glorificado Iglesia Hay Una Sociedad Que Está Llorando Está Gimiendo Hay Una Sociedad Que Se Pierde Dichoso El Hombre Que En Ti Confía Dice Su Palabra Tú Eres Dichoso Que Confiaste En Él Que Estás Aquí Esta Noche Que Levantas Tus Manos Al Cielo Que Lo Bendice Que Lo Glorifica Pero Hay Gente Que Necesita Encontrarse Con El Dios Que Usted Se Encontró Hay Gente Que Necesita Encontrarse Con Ese Amor Que Un Día Usted Se Encontró Juan Había Entendido Que Si Él Lo Mandaba Al Desierto Él Iba Al Desierto Porque Cada Alma Que Juan Ganavi Bautizaba Era Un Alma Que Introducía El Reino De Los Cielos Yo Quiero Que Usted Abra Su Labio Y Le Diga Señor Muéstrame El Camino Muéstrame El Talento Muéstrame La Habilidad Señor Úsame En Lo Que Tú Quieras Usarme Guíame Señor Para Poder Ser Efectivo En Tu Reino Para Ser Efectivo En El Llamado Para Dios Mío Poder Quebrantar Derribar Destruir Pero También Poder Construir Dios Mío Edificar Muéstrame Señor El Propósito Establecido Y Estipulado Que De Antemano Usted Lo Creó En El Cielo Para Mí Señor Que Hay Una Sociedad Que Necesita Escuchar La Voz Del Pueblo Hay Una Sociedad Que Necesita Escuchar A Un Juan A Un Juan Que Prepara El Camino A Un Juan Que Hablande Corazones A Un Juan Que Se Ha Respetado Por El Pueblo A Un Juan Que Se Ha Perseguido Por El Pueblo Para Adquirir Bautismo Para Adquirir Gracia De Dios En El Nombre Poderoso De Jesús Vamos Iglesia Levante Su Mano Al Cielo Dígale Señor Yo Quiero Ser Como Juan Preparando El Camino Para Poder Preparar El Rebaño Preparar El Camino Que Muchos Te Conozcan Que Muchos Entiendan Que Tú Eres El Señor Que Tú Pronto Vendrás Por Tu Pueblo Hay Una Sociedad Que Se Ahoga Se Muere Sufre Hay Una Sociedad Que Ha Olvidado Completamente A Dios Hay Una Sociedad Que No Conoce A Dios Hay Una Sociedad Que Necesita Escuchar De Una Iglesia Que Pregone Su Mensaje Que Pregone Su Mensaje De Salvación Hay Gente Esperando La Voz De Una Iglesia De Una Iglesia Que Le Diga Que Hay Solución Que Hay Salida Hay Mujeres Y Hombres Hundidos En La Depresión Y Necesitan De Ti Que Llegues Y Le Diga Que Hay Un Cristo Que Puede Libertarnos Hay Gente Que Está A Punto En El Mundo De Quitarse La Vida Gente A Punto En El Mundo De Salir Huyendo Matrimonios Que Están A Punto De Divorciarse Familias Que Están A Punto De 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 Y Necesitan A Alguien Como Tú Para Que Llegas Ante Ellos Y Les Digas Que Hay Solución Y Les Digas Que Hay Respuesta Y Les Digas Que El Poder De Cristo Es Sobrenatural Para Libertar El Cautiverio Hay Gente Que Está Cautiva Hay Gente Que Está Desesperada Que Necesitan Gente Que Se Está Muriendo De La Ansiedad Porque Sienten Miedo Temor Hay Gente Que Está Con Miedo Con Temor Necesitan Que Alguien Chegue Y Le Diga Que Hay Un Cristo Que Puede Libertar Sus Corazones Y Su Vida Por Eso Yo Quiero Que Usted Le Diga A Su Señor Hoy Señor Muéstrame El Camino Yo Quiero Menguar Para Que Tú Crezcas Yo Quiero Ser De Bendición Para Tu Reino Poder Señor Demostrar Tu Fuerza Tu Poder Poder Demostrar Señor La Grandeza Que Solamente En Ti Podemos Encontrar La Señor Bendigo Esta Casa Bendigo Tus Hijo Bendigo Su Entrada Bendigo Su Salida Bendigo Cada Ministerio Bendigo Cada Llamado Bendigo Dios Mío Cada Talento Cada Don Bendigo Señor A Cada Uno Señor Y Sobre Ellos Te Pido Padre Que Derrame Gracia Favor Fuerza Fortaleza Que Sobre Ellos Derrame Valentía Sobre Ellos Derrame Señor Esa Autoridad Que Solamente Del Cielo Viene O Señor Que Sobre Ellos Derrame Ese Aceite Fresco Que Haga Esa Valentía Y Esa Gracia Que Solamente Viene De Tigo Señor Gracias Padre Dele Palmas Al Señor Esta Noche Gloria A Jesús Gloria Al Señor Gloria A Dios Dios Dios